... Portal TSN Cartelera de espectáculos, farmacias de turno, necrológicas, mercados, mensajes de línea abierta y el reporte portuario. Hola TCN, quería recordar a la figura de Enriqueta Pelearín, que falleció la semana anterior. Bueno, simplemente recordarla, por ser una persona entrañable, muy cálida, divertida. Que en paz descanse, en respeta y gracias por todo. Kids Escolares, la Asociación Trabajadores del Estado AT recordó que ya comenzó la inscripción para solicitar los kits escolares correspondientes al ciclo lectivo 2019. El registro se realiza en la seccional gremial de avenida 59, entre 50 y 52, de 8.30 a 12.30, hasta el día viernes 11 de enero. Documentación a presentar para los afiliados, constancia de alumno regular y fotocopia del recibo de cobro. Tango Fusión, es un espectáculo que se ofrecerá el próximo domingo 13 de enero, a partir de la hora 21.30 en el Teatro Municipal Luis Andrini. En una misma velada, se remarcó desde la organización, habrá tango y folclore con la presentación de la compañía Tango Joven, la agrupación El Chúcaro y el cantante Miguel Merlo. Detalles en el teléfono 1535-3384. Becas en Lobería. La Comisión Municipal de Becas informó que se encuentra abierta en inscripción para solicitar la beca económica. Se puede tramitar de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 en las oficinas del Consejo Deliberante Loberense. La fecha de presentación de las planillas será hasta el día 28 de febrero. Los interesados pueden requerir mayores informes llamando al teléfono 44-2444. Resultados de las Quinielas. Sorteos correspondientes a este miércoles 2 de enero. Primera de la Ciudad. Primera en Provincia de Buenos Aires. Matutina de la Ciudad. Matutina de la Ciudad. En el mundo de los negocios, siempre es bueno juntarse con un socio que te complemente, te ayuda a crecer y te potencie para conseguir mejores resultados. Por eso nosotros también nos juntamos. FiverCorp Personal y Telecom. Nos unimos para que puedas llegar más lejos. Para ofrecerte soluciones a la medida de tu empresa y atenderla con la misma dedicación, ya sea pequeña, mediana o grande. Para que cuentes con la red de fibra óptica y móvil más moderna y confiable del país. Y puedas llevar tu oficina con vos, sabiendo qué pasa en ella en todo momento y en cualquier lugar. Con la tranquilidad de que tus datos están siempre protegidos. Por eso nos unimos, para estar ahí cuando nos necesites. FiverCorp Personal Telecom. Nos unimos para acompañar mejor a tu empresa. A continuación, farmacias de turno, tanto en nuestra ciudad como en Quequén, hasta mañana jueves a las 9. Avenida 59 4726, teléfono 43 1172. Calle 62 2946, teléfono 42 2142. 75 número 1503, teléfono 428892. 519 3553, el teléfono 45 0293. Empresa de Pierro Picardi, Sepelios y Cremaciones. Fundada en 1919. Cuatro generaciones, al servicio de Nicochea. Atención personalizada de Pambi, UATRE, Servicios Sociales de la Policía. OSDE, por más salud y demás mutuales nacionales. Oficina, calle 56 2939, teléfono 42 4868. Salas velatorias 69 2521. Falleció en Nicochea a los 43 años, Gastón Celso Ayub. Sus restos fueron inhumados esta mañana en el cementerio Parque Las Acacias. Casa de duelo, avenida 2, número 4126, Nicochea. Falleció a los 83 años en nuestra ciudad, Teodomira Marta Oliva, viuda de Mingo. Sus restos fueron inhumados esta mañana en el cementerio municipal. Casa de duelo, 79, número 2028, Nicochea. Falleció a los 89 años en nuestra ciudad, María Estar Soldani, viuda de Coronel. Sus restos fueron inhumados esta mañana en el cementerio municipal. Casa de duelo, 50, número 2604, Nicochea. Las Acacias, salas velatorias, crematorio, donde la paz y la naturaleza se unen en el espíritu. En nuestra ciudad la comuna fumiga, pero parece que no alcanza. Las quejas se multiplican en cada atardecer. Pero hay una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué los mosquitos me pican a mí, no a todos? Y la BBC Mundo hizo un video explicativo con datos clave para entender por qué muchas veces sos el blanco preferido de los mosquitos. Y va desde el grupo sanguíneo hasta la ropa que utilizás. Si estás rodeado de gente, pero solo te pican a ti, es un hecho. Los mosquitos te adoran. Pero solo las hembras que necesitan tu sangre para desarrollar sus huevos y poblar el universo de miles de mosquitos que volverán a picarte a ti. Pero ¿por qué a mí te preguntarás qué les hice? Hay varias razones que te convierten en un blanco. Los mosquitos lo detectan a una distancia de hasta 45 metros. Cerca de un billón de microbios viven en tu piel y te dan un aroma particular. Todos tenemos microbios diferentes, por ende, un olor diferente. Y a los mosquitos, algunos les gustan más que otros. Un estudio descubrió que las pieles favoritas son las que tienen más microbios, pero menos diversos. Es decir, de la misma familia. Los mosquitos adoran el CO2 que liberamos al respirar. Y quienes más lo exhalan son los más corpulentos y las embarazadas. La transpiración y el calor corporal también los vuelven locos. Hacer ejercicio te convierte en un alimento ideal. Todo lo que les permita distinguirte del entorno, un atuendo oscuro contra un fondo claro o un vestido de colores, te convierten también en un blanco fácil. Bañarse ayuda. Nada más delicioso para un mosquito que la transpiración añeja. A través del sudor y la saliva, los mosquitos identifican tu grupo sanguíneo. Si eres cero, te pican casi seguro. Menos si eres B y aún menos si eres A. Aunque los científicos no han desentrañado por qué, aseguran que el beber alcohol los atrae. Que tú bebas. En síntesis, si eres una embarazada muy activa vestida de rojo, tienes muchas más probabilidades de que se lancen sobre ti que si eres un joven esbelto, grupo A positivo, inmóvil y camuflado. Encontrás el lugar en el mapita. Chequeas dónde queda. Arreglas por WhatsApp. Y como tenés el nuevo pack prepago de personal, un giga más WhatsApp gratis por 7 días a solo 60 pesos, te sobran datos para sacar fotos al plato, subirlas y darle envidia a todos tus contactos. Personal. Apicultura. Mañana jueves a partir de la hora 10 en el auditorio de la Cámara Comercial e Industrial de Necochea Quequén, en la calle 63, número 2959, se efectuará una jornada de capacitación sobre trazabilidad de la miel, según informó la Subsecretaría Municipal de Producción. El encuentro está dirigido a productores apícolas y responsables de salas de extracción y en su transcurso también asistirán representantes de una empresa argentina reconocida a nivel internacional como la principal exportadora de miel de alta calidad. Clínica de Belén Díaz. La convocatoria de la destacada nadadora necochense se va a concretar el próximo día 19 de enero en la pileta del Club del Valle. Durante la mañana se ofrecerá la parte práctica durante tres horas y por la tarde otras tres horas con conceptos teóricos junto al profesor Ezequiel Valdés. Los interesados pueden recabar mayores informes llamando al teléfono celular 1557-2150. Instituto de la Vivienda. Cito y o emplazó por tres días a toda persona que se considere con derecho y acredite documentación a oponerse en el término de 30 días corridos por escrito y debidamente fundado al trámite de regularización dominial de las viviendas y ocupantes situados en el partido de Necochea. Convocatoria en este caso para Maida Daniela Guardia, Elina Elizabeth Domínguez, Fanny Belgar Justiniano y Natalia Mariela Bandiera. Segunda parte de los resultados de las quinielas. Matutina Uruguaya 231, 2, 3, 1. Vespertina de la Ciudad 5005, 5005. Vespertina, Provincia de Buenos Aires, 4.327, 4, 3, 2, 7. Dólar minorista para la compra, 36 pesos con 77 centavos. La venta, 38 con 77. El euro, la moneda de la Unión Europea para la compra, 42 con 69. Y la venta, 45 pesos con 32 centavos. Mercado Bursátil, Merval, 31.043 puntos, un aumento del 2,48%. Bovespa en Brasil, 91.012,31, un aumento del 3,12%. Riesgo País en Argentina, 817 puntos, una caída del 0,49%. Portal TSN Cartelera de espectáculos, farmacias de turno, necrológicas, mercados, mensajes de línea abierta y el reporte portuario. TSN Principales títulos del miércoles, 2 de enero, Emilia, la primera beba, María Emilia, hija de una pareja de Quequén, se constituyó en el primer bebé de 2019. Nació poco después de las 11 de este martes 1 de enero. Pesó 3,100 kilos en la clínica Cruz Azul, hablan los padres de la pequeña. Agasajo al primer turista, un matrimonio porteño fue agasajado por el Entur. Este martes, minutos después de las 10, al haber sido los primeros visitantes en concurrir a las oficinas de ese ente en búsqueda de folletería, recibieron numerosos obsequios de regalo. Alta ocupación, durante el fin de semana largo, Necochea tuvo un alto nivel de ocupación, según estadísticas del Ente de Turismo. Llegó al 71,4%. Según las mediciones de ese organismo, se registró un incremento de casi el 30% en relación con estas fechas. Muy buenos rindes. Las recientes lluvias interrumpieron las labores en la cosecha fina, cuando aún resta un 20% de cebada y más del 50% en trigo. En tanto, un especialista anticipó que se esperan muy buenos rindes, superiores al saldo que arrojó la campaña del año pasado. Buscan a dos jóvenes, tanto la policía como la justicia, requieren la ayuda de la población para dar con dos jóvenes que están desaparecidos desde ayer de sus respectivos domicilios. Una casa particular y un hotel. Uno es menor de edad. Fuerte temporal, un temporal de viento, lluvia y granizo, afectó a Tres Arroyos en el primer día del año. El meteoro produjo serios daños materiales en sectores del casco urbano, como así también en ámbitos rurales. Duró casi 10 minutos. También se registraron complicaciones en nuestra ciudad, predominando el anegamiento de calles. Hola, hola. Muy buenas noches para todos ustedes. ¿Cómo están? Desde ya, feliz año nuevo y los deseos de ganar un 2019 con renovadas esperanzas y proyectos. De eso se trata entonces estos primeros días que estamos transitando con proyección a futuro. Tenemos toda la actualidad en este renovado noticiero que estamos comenzando para compartir con todos ustedes hasta la hora 22. No nos acompañan las condiciones meteorológicas realmente desde la llegada del nuevo año. Se han registrado lluvias, tormentas, algunas muy fuertes en distritos vecinos con daños materiales de importancia. Lo cierto es que por ahora el tiempo no permite ir a la playa, pero sí poder disfrutar de otras alternativas. A esta hora de la noche tenemos una temperatura de 15 grados tres décimas con una humedad elevada, 95%, los vientos del sur. Y el cielo está cubierto, registrándose precipitaciones débiles por momentos. Nos vamos a poner en marcha, lo hemos anticipado en los títulos, esta búsqueda que a través de un protocolo lleva adelante la policía para dar con el paradero de dos jóvenes que desde los primeros minutos de este año se encuentran desaparecidos de sus respectivos domicilios. Tanto la policía como la justicia requirieron la ayuda comunitaria para dar con el paradero de dos personas que se ausentaron este martes 1 de enero de 2019, según informó a TSN, la Dirección Departamental de Investigaciones de la Policía Bonaerense. En el primer caso, el desaparecido se llama Leonel Abraham Ríos, de 34 años, hospedado en el Hotel Valle Verde de la Diagonal San Martín entre 77 y 79. Nació en el mes de abril de 1984 en la ciudad de Buenos Aires y se desconoce su documento de identidad. Leonel es morocho, pelo corto oscuro, ojos marrones, 1 metro 75 centímetros de estatura, 80 kilogramos de peso, con textura física robusta y se informó que no sufre ningún impedimento físico o problemas de adicción. Se desconoce qué prendas llevaba al momento de su desaparición. En el segundo y último caso, la persona desaparecida es un menor de 14 años que se llama Fabián Israel Aguirre Dasis, domiciliado en Quequén, en la zona de calle 513, número 1286, hijo de Juan Ernesto y Ana Dasis. Mide 1 metro 71 centímetros, con textura física delgada, testrigueña, cabello corto color castaño, oscuro, crespo, con ondulaciones y ojos marrones. Al momento de su desaparición, Fabián vestía remera blanca, camisa manga corta blanca con beige y líneas color celeste, pantalón jeans azul claro liso y zapatillas con talonera. No tenía tatuajes y en su nariz tenía un piercing. Para ambos casos, la comunidad puede comunicarse con el teléfono 433419 de la Dirección Departamental de Investigaciones, ubicada en la calle 63 1463. Y hasta el momento de elaborado el informe que acaban de ver, no se habían registrado novedades en cuanto al paradero de estos jóvenes, nos vamos a seguir por supuesto ocupando del tema con la atención que el mismo reviste. Pero mientras tanto, vamos a avanzar y vamos a ocuparnos de balance que se hace de lo que ha sido la reciente zafra de anchoas por parte de los estibadores, que han tenido una intensa tarea a partir de la prácticamente finalización del año pasado. La verdad, esta es la primera temporada que hicimos buena, buena, buena. El tiempo acompañó. Tras de eso se sumaron las lanchas acá de Necochea. En sí fue todo un conjunto porque gracias a Jacín también hemos formado un grupo bueno y cada día más trabajo. La parte de lo que nos está dando una mano es para que las lanchas se acerquen al puerto que queden y que vengan a trabajar acá. Y en sí prepararnos porque gracias a Dios venimos bien, venimos bien. Bueno, esto es un trabajo en conjunto. Acá hay dos manos de Estiva, ellos tienen una cooperativa, después hay otra cooperativa. Se estaba muriendo la pesca en Necochea y de a poquito le hemos dado un empuje. No ha sido fácil porque obviamente hay que gestionar mucho y pensando en un futuro de tener pesca variada para que el trabajo se siga manteniendo en el tiempo. Bueno, ese debe ser el desafío seguramente de las autoridades municipales, recuperar la pesca, hacer las gestiones que correspondan para tener los niveles que en algún momento caracterizó al puerto de Necochea. Claro que hay otras cuestiones que exceden estrictamente lo local, pero está muy bien que se piense en reactivar la industria pesquera. Nosotros vamos a darle continuidad a la información ya que se acerca el 4 de enero, es decir, el próximo viernes. Comienza una nueva edición del Festival de Espectáculos para Niños, viene totalmente renovado, se denomina Elementos. Y a través del coordinador Juan Pablo Santilli nos interiorizamos acerca de cómo marchan los últimos preparativos. Ya está todo terminado, estamos en los días de ensayos y trabajos con la gente más que nada. Y el manejo de todos los bártulos que van a aparecer ahí, todos los cuerpos que van a aparecer en escena. Y nada, esperando que el tiempo acompañe para que este próximo viernes 4 a las 19, ahí en Pinolandia, podamos compartir lo que es el espectáculo de apertura y desfile de este Festival Infantil 58, el número 58. Pero recordemos en qué consistirá esta apertura que tendrá el Festival. Bueno, se trata de un espectáculo callejero que se hace a lo largo de 250 metros, en Avenida Pinolandia, entre la Avenida 2 y la base de campamento o el trencito. Y después desde allí, una vez finalizado, vamos a ir marchando, desfilando con la gente, hasta el Festivalódromo, donde habrá un recital de música para niños y niñas. Y con ello concluiría, digamos, la jornada de apertura. ¿Quiénes participan de este evento? Bueno, participan más de un centenar de personas, que incluye a quienes van a participar escénicamente del espectáculo, más los músicos y las músicas que van a estar musicalizando esto en vivo, que pertenecen, digamos, a cuatro instituciones. Esta Escuela Municipal de Necochea, que es donde estamos ahora, la Escuela Municipal de Quequén, la Escuela Provincial de Artes Nº 500 y el Centro Cultural y Biblioteca Andrés Ferreira. Entre esas cuatro instituciones, digamos, que trabajamos en este espectáculo de apertura. ¿Se apunta hacia la naturaleza con la relación del espectáculo? Sí, es parte de los viejos elementos de la naturaleza, y con eso construimos un pequeño cuentito, una fábula sobre la relación que tenemos las personas con el ambiente y con nuestros sistemas naturales de acá de la zona. O sea, con nuestros animales, nuestras plantas, nuestra tierra, nuestra agua, el aire. Una fábula muy sencilla, que básicamente se expresa en una narración, que se va a ir siguiendo con sus sonidos, con su música, y todo lo que suceda visualmente, digamos, ahí frente a nuestros ojos. Prácticamente todo listo entonces para la magia y diversión que va a cautivar a los chicos durante los próximos cuatro días con este ícono que tiene la ciudad de Necochea para ofrecer a residentes y turistas. Nos anticipamos en algunas realizaciones para que usted vaya agendando, por ejemplo, el próximo viernes, es decir, pasado mañana, TSN Noticias emitirá desde las 22.30 la reseña informativa. Consiste en los acontecimientos más importantes que caracterizaron al año 2018, que estarán contenidos en una hora 30 minutos de duración. Vaya entonces teniendo en cuenta esta reseña que se emitirá el viernes desde las 22.30. Ahora es el momento de hacer la primera pausa. No se vayan, ya regresamos con todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! M y M Amoblamientos Somos fabricantes Trabajamos en velamina y todo tipo de maderas Fabricamos a medida Vendedores oficiales de muebles Patria y Platinum M y M Amoblamientos En sus dos locales Ubicados en esquina de 57 y 66 Contacto 526791 La canasta de la COPE La mejor aliada de tu economía Jabón líquido zorro, 49 pesos Cooperativa Obrera En esta temporada, más días, nuevo horario y múltiples chances para ganar en nuestra sala de bingo Asegurado a bingo Pozo acumulado Bingo oro, plata y línea acumulada Más premios en efectivo con cartones no ganadores Ahora, de viernes a domingos, de 20 a 4 de la madrugada Más días para jugar en sala de cartones Bingo Golden Palace Calle 64, esquina 61, Necochea Apart Lima 265 En avenida 9 de Julio A 500 metros del Obelisco La mejor forma de disfrutar su estadía en Buenos Aires Tenemos rápido acceso a estadios, cines, shoppings y centros de exposiciones Apart Lima 265 Teléfono 11 4381 2054 Reservas arroba apartlima265.com Lima 265, Ciudad de Buenos Aires En el mundo de los negocios, siempre es bueno juntarse con un socio que te complemente Te ayuda a crecer y te potencie para conseguir mejores resultados Por eso nosotros también nos juntamos FiberCorp Personal y Telecom Nos unimos para que puedas llegar más lejos Para ofrecerte soluciones a la medida de tu empresa Y atenderla con la misma dedicación, ya sea pequeña, mediana o grande Para que cuentes con la red de fibra óptica y móvil más moderna y confiable del país Y puedas llevar tu oficina con vos Sabiendo qué pasa en ella en todo momento y en cualquier lugar Con la tranquilidad de que tus datos están siempre protegidos Por eso nos unimos Para estar ahí cuando nos necesites FiberCorp Personal Telecom Nos unimos para acompañar mejor a tu empresa El cielo se presenta cubierto en el primer día hábil de este 2019 En la ciudad de Necochea y Quequén Algunas precipitaciones débiles en algunos barrios La temperatura que es de 15 grados dos décimas La humedad del 94% Vientos que rotan soplan ahora del sector sureste a 11 kilómetros en la hora Vamos con información policial de las últimas horas Puesto que entre las 4 de la madrugada y las 11.30 del primero de año Había sido sustraído un vehículo marca Fiat 1 El denunciante Eugenio Difulvio de 51 años Advirtió lo sucedido Y de inmediato radicó la denuncia en la comisaría primera Según se supo Con posterioridad Efectivos del comando de patrullas Detectaron abandonado el automotor En 102 bis Entre 69 y 71 La policía señaló Que no registraba faltantes Y con posterioridad fue trasladado Hasta la comisaría primera Para las correspondientes pericias de rigor Ahora es el momento de conocer Los números ganadores De los diferentes sorteos de las quinielas Resultados de las quinielas Sorteos correspondientes a este miércoles 2 de enero Primera de la ciudad 1420 1420 Primera en provincia de Buenos Aires 5250 5250 Matutina de la ciudad 7806 7806 Matutina de la ciudad Matutina de Buenos Aires 5.221 5-2-2-1 Y las tormentas que incluyeron una importante cantidad de agua Han generado retrasos e inconvenientes en algunas realizaciones Como por ejemplo la playa pública Que se iba a inaugurar en el día de hoy Como consecuencia de este factor Se retrasa su habilitación Cosa que se producirá En la jornada de mañana Por razones climáticas Se decidió postergar la inauguración De la playa pública De la provincia de Buenos Aires En Necochea Prevista para hoy El acto oficial se realizará Mañana jueves A la hora 11 Con la presencia del intendente Facundo López Y autoridades bonaerenses La gobernadora María Eugenia Vidal Afirmó el jueves pasado En Lobería Que ya estuvo en Necochea Para el lanzamiento De dicho balneario En noviembre pasado Dejando entrever Que no estaría presente En la apertura Del mismo Que se instaló En el sector De avenida 2 Entre calles 71 Y 75 Dicha playa pública Funcionará En el horario De 8 a 20 Tendrá Todas las comodidades Y servicios De forma gratuita A excepción De una cantina Para comidas típicas De playa Que estará a cargo De una entidad local Entre las diferentes propuestas Se podrá acceder Solo presentando El DNI A unidades de sombra Reposeras Guardarropa Duchas Baños Carga de celular Cancha de fútbol Y de volei Escenario para la presentación De propuestas artísticas Y finalizando Por las tardes Con una mateada Todo esto Con accesibilidad Supervisada Por los correspondientes Áreas de la provincia Y nación Como así también Con seguridad Las 24 horas En el predio Se contará Con accesos Y rampas Desde la avenida 2 O el sector De estacionamiento Hasta metros De la orilla Dado que en esa zona La playa es Más extensa Que en otros sectores La llegada De esta playa pública También implica La difusión Y una serie De promociones bancarias En hotelería Y gastronomía A las que se adhirieron El Banco Nación Banco Ciudad Y algunas bancas privadas Además del Vapro Y entre las autoridades Que llegarán Desde provincia Se espera contar Con la presencia Del secretario general De la gobernación Fabián Perechoni Quien es el coordinador De estas playas públicas Que tiene este verano Para ofrecer La costa atlántica Además de nuestra ciudad Mar del Plata Y Mar de Ajo Cambiamos completamente De tema Para saber De qué manera Fueron evolucionando Hoy las cotizaciones Del dólar Euro Y las acciones Del mercado bursátil Dólar minorista Para la compra 36 pesos Con 77 centavos La venta 38 con 77 El euro La moneda De la Unión Europea Para la compra 42 con 69 Y la venta 45 pesos Con 32 centavos Mercado bursátil Merval 31 mil 43 puntos Un aumento Del 2,48% Bovespa En Brasil 91 mil 12,31 Un aumento Del 3,12% Riesgo país En Argentina 817 puntos Una caída Del 0,49% Muy bien El cuartel De bomberos Quequén Tiene nueva Conducción Fernando Balianis Hizo cargo En las últimas horas De esa dependencia Entrevistado Por Actualidad Quequén Contó cuáles serán Sus principales Lineamientos De trabajo Sí, efectivamente Más o menos Tres meses Los primeros días De octubre La superioridad Bueno Me designó Este cargo Y Lo acepté Y bueno Para mí Un desafío Importante Venir a esta ciudad La ciudad De Quequén Muy nombrada Pero la verdad De mi parte Poco conocida ¿No? La he recorrido Bastante Andado bastante Y bueno Acá estamos trabajando La verdad Me gustó ¿Y qué panorama Se lleva O al menos Tiene ya Dentro de su pensamiento Sobre lo que es la ciudad? Bueno Es una ciudad Que está Creciendo A nivel de nuestro Trabajo La he recorrido Bastante Andado por lo que es Arenas Verde Costa Bonita He recorrido Bastante El casco De la ciudad Para conocerla Y ver las necesidades Que tiene A nivel Prevención Y llegado El caso ¿No? Esperemos que no La respuesta ¿Qué respuesta Tenemos nosotros Ante Ante El siniestro? Sí Es un relieve Bastante Diferente ¿No? No solo Costa Bonita Que pertenece al distrito De Encochea Sino también Arenas Verde Que ya es Distrito de Logería ¿No? Sí Pero bueno Dentro de mi gestión En el breve lazo Que estoy Dispusieron El cambio De jurisdicción Y Arenas Verde Pertenece ahora Todo lo que es Arenas Verdes Y El barrio privado Que se está conformando Ahí A jurisdicción De Quequén Específicamente Que ya no pertenece Si bien es partido De Logería No pertenece A Logería La jurisdicción De la emergencia Hemos estado A lo largo del año Con sus colegas ¿No es cierto? En lo que ha sido También la puesta En funcionamiento De un móvil Que está muy cerca Nuestro Y que para el trabajo Que ustedes tienen Que desarrollar Debe ser muy útil ¿No? Si Esta es una unidad Que fue restaurada Y puesta en valor Específicamente Por el personal Del cuartel El director Este es El Samaroni El director Digamos Del proyecto Junto con En remón Y la ayuda Del personal Y obviamente De la gente De Quequén ¿No? Algunas empresas Comerciantes La gente misma Hicieron que esto Sea posible En un par de años Y bueno Me tocó a mí Por ahí Presentaron el desfile Y hacer los últimos detalles ¿No? Es una unidad Que está totalmente Equipada Tanto para Incendios forestales Lo que es En la ruta ¿No? Lo que es forestal A la vela de la ruta Los terrenos Y tiene también Herramientas Como para los accidentes De tránsito Y estricación Nos vamos a la pausa Y regresamos En minutos Con mucha más información González González hay muchos Pero con los mejores precios En electricidad Solo González Electricidad Todas las tarjetas Tres cuotas Sin interés Plan Ahora 12 Y 18 Materiales eléctricos Para obra Industria Y iluminación González Electricidad Calle 61 2355 Teléfono 43 2170 Para estas fiestas Tenés súper descuentos En Si tú supieras 15% de descuento Pago efectivo Y tarjetas Sin interés Vení a buscar Las mejores prendas Porque vos te lo merecés Si tú supieras 62 3011 Local 6 Acero Cerrada Les ofrece Caridad y servicio La más amplia variedad De campanas Extractores Cocinas Parrillas Asadores Discos Mecheros Salamandras Y artículos Para quincho Somos fabricantes Acero Cerrada Avenida 74 1897 De 8 a 12 Y de 14 30 a 18 Horas Sábados Mediodía Teléfono 42 68 Eliminá la humedad De tu casa O lugar de trabajo Con Umeplac Pagás a un año Al precio de hoy Si 12 cuotas Sin interés Para renovar Tu casa Oficina O comercio Umeplac Sabemos de humedad Diagonal San Martín 1412 Teléfono 43 9407 Cochera y lavadero El Avispa Descomunica su nueva dirección En avenida 59 4445 Abierto todos los días De 8 a 18 horas Limpieza de tapizados De vehículos Hogar y oficina Sillas Sillones Único lavado Con máquina de espuma Atendido por sus dueños Cochera y lavadero El Avispa 59 4445 Celular 1549 7694 La canasta de la COPE La mejor aliada de tu economía Fideos San Agustín De 500 gramos 19,90 Cooperativa Obrera After Beach En Bingo Golden Palace De martes a viernes Disfruta Tributos Stand Up Magia Y música para bailar Además Máquinas Tragamonedas Y sala de bingo Ruletas Y póker electrónico Tenemos todo Para que tu verano Sea perfecto En el primer noticiero del año Continuamos con toda la información La temperatura Se ubica en 15 grados Dos décimas Humedad 94% Vientos que siguen prevaleciendo Del sector sur este Y completamos Con la última parte Los números ganadores En los resultados De las quinielas Segunda parte De los resultados De las quinielas Matutina Uruguaya 231 2 3 1 Vespertina de la Ciudad 5.005 5.005 Vespertina Provincia de Buenos Aires 4.327 4.327 Y las lluvias generaron complicaciones Entre otros problemas Debió interrumpirse La cosecha fina En cuanto al trigo Y cebada Resta mucho Aún por recolectar Según las estimaciones De un conocido Profesional No obstante No obstante Se anticipan Rindes Muy superiores Con relación Al año pasado Estas últimas aguas De estos días Lo que han hecho Interrumpir El ritmo Importante Ritmo de cosecha Que había tomado Lo que es Grano fino Tanto cebada Como trigo Pero Debemos contar También la parte buena Porque tuvimos Un noviembre Diciembre Con buenas precipitaciones Con algunos eventos No deseables Pero que han conformado O han apilado Situaciones En algunos casos Positivas Y en otros casos No tan positivas Me refiero Fundamentalmente En el periodo De llenado Periodo de formación De grano Noviembre Y diciembre Tuvimos temperaturas Moderadas Moderadas Desde el punto de vista Agronómico Para un muy buen Llenado de grano Pero con estos eventos Marcados Del 6 de noviembre Y después El otro impacto Fue a los 10 días El 16 de noviembre Que son heladas Que fueron muy importantes En la zona Y yo te diría Que en gran parte Del sudeste De la provincia De Buenos Aires Se vuelven a repetir El 7 de diciembre Una helada Que no estaba Dentro del contexto De nadie Que fue una helada Que golpeó Incluso A los cultivos De gruesa Los cultivos De maíz Y girasol Es decir Que desde el punto De vista De temperatura Tuvimos la parte Positiva Que es la formación Llenado de grano Y como negativo Esos 3 eventos Yo diría 4 eventos Porque se vuelve a repetir Después en diciembre El 16 El 18 de diciembre Una cuarta helada Que no estaba En los planes Y bueno Y ahí distorsiona En gran parte Los rendimientos Que estamos viendo Que evidentemente Son muy superiores A la de la campaña Pasada Así que Yo creo Que con ello Y con las lluvias Vos tenés en cuenta Que la lluvia De diciembre En la localidad Necochea La Dulce Lobería Estuvieron en el orden De los 80 A 100 milímetros Repartidos En distintas zonas Es un agua Que viene muy bien Para todos los cultivos En general Noviembre No faltó Y fueron temperaturas Moderadas Entonces desde el punto De vista climático Los episodios Indeseables O que generaron Desvíos Son evidentemente Esas heladas Que en algunos casos Fueron de alto impacto Pero de cualquier manera Tanto los pisos Como los techos Son más altos Que el año pasado Y eso es algo positivo Para la región Si vos me preguntás Ahora Qué es lo que está faltando Yo diría Que ahora La gruesa Con esta agua Se acomoda Realmente muy bien Y bueno Y queda Aproximadamente Debe quedar Un 15% De cebada Aún sin cosechar Es muy probable Es muy probable Que si abarcamos Todo el sudeste Podamos estar Casi en un 20% Todavía sin cosechar De cebada Y entre un 40% Y un 50% De falta de cosecha De trigo Muy bien Estamos en verano Y como tal Se multiplican Las actividades Tanto para grandes Como chicos En ese contexto La fundación Leer Desembarca En Necochea Con muchas Formas De pasar Un verano Distinto A través De plataformas Digitales Orientadas A los más pequeños Llegan las vacaciones Y se presenta Una excelente Oportunidad Para una actividad Fundamental Para el desarrollo Integral De los chicos La lectura El receso escolar Y la mayor Disponibilidad De tiempo Brindan Las condiciones Ideales Para que los adultos Dediquen Cada día Al menos 20 minutos Para leer cuentos Y también Otro tipo de textos Con los chicos Con el fin De ayudar A los adultos A acercar A los niños A la lectura De manera divertida Y absolutamente Gratuita Fundación Leer Ofrece su Plataforma digital Leer 2020 El desafío Que se prepara Para este verano Con nuevos Libros infantiles Y más juegos En línea Todo disponible Desde cualquier Teléfono celular Tablet O computadora Como novedad Todos los viernes De enero Y febrero Las familias Registradas En la plataforma Recibirán juegos Para continuar Divirtiéndose Con las distintas Historias Que brinda Esta campaña A partir Del 4 de enero Quienes Buscan planes Para el verano Encontrarán En la plataforma Leer 2020 El desafío Desafío.leer.org Una excelente Oportunidad Para disfrutar En familia Al tiempo Que acompañan A los chicos En su formación Como lectores La Fundación Leer Es una organización Sin fines De lucro Que desde el año 1997 Trabaja para Acercar la lectura Y los libros A los niños Y niñas De todos Los rincones De la Argentina En 20 años De trabajo Fundación Leer Ha desarrollado Programas En las 23 Provincias Del país Y en la ciudad Autónoma De Buenos Aires En algunos Distritos Vecinos Del sudeste De la provincia De Buenos Aires El paso De fuertes Tormentas Dejaron Serios Daños Materiales No hubo Que lamentar Víctimas Fatales Pero esto Ha ocasionado Más de un problema Para quienes Se han visto Afectados Nos referimos Particularmente A lo sucedido En la ciudad De Tres Arroyos Tres Arroyos Recibió El año 2019 Con un fuerte Temporal De viento Lluvia Y granizo Que azotó Un sector De la ciudad Y otros lugares Del distrito Solo duró Unos minutos Pero fueron Suficientes Para producir Graves daños Materiales Tanto en la planta Urbana Como en áreas Rurales El meteoro Se produjo A la hora 15 De este martes Una intensa Lluvia Antecedió A la caída De granizo De gran tamaño Posteriormente Hubo intensas Ráfagas De viento Haciendo Más fuerte El golpe Del granizo Lo cual sucedió Durante varios minutos En el club Colegiales Se voló La totalidad Del techo Del fogón Quedando las chapas Esparcidas A unos 50 metros Sobre varias viviendas Solo quedó La estructura De madera Las chapas Volaron A media cuadra De la institución En la cancha Del club El nacional El viento Tiró abajo Unos 30 metros Del paredón Ubicado detrás De uno De los arcos Sobre la calle Massini En diversos En diversos sectores De la ciudad Tresarrollense Pudieron observarse Árboles caídos Algunos apoyados Sobre cables Y otros En la calle Un ejemplo Fue la plaza San Martín En el centro Del casco urbano El temporal Dejó a casi Toda la ciudad Sin luz Por alrededor De una hora El temporal Dejó a casi Toda la ciudad Sin luz Por alrededor De una hora Y media De a poco El servicio Fue restablecido Tras intensa Labor desplegada Por personal De Celta La cooperativa Eléctrica Lugareña El fenómeno Meteorológico También se hizo sentir En áreas rurales Lo cual pudo Corroborarse A través de imágenes Y videos Que fueran enviados A los medios De comunicación De Tres Arroyos Algunos de ellos Incluyendo El testimonio De productores Afectados por el temporal Relatando La caída De árboles La destrucción De silos Y otros destrozos Mirá Miren lo que es Esto muchachos Es una cosa Que en mi vida De los 44 años Que tengo De los 44 años Que tengo Nunca en mi vida Llega igual Mirá 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 La planta como las rojo todas 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 en el piso Todas en el piso Todas Serias consecuencias Como ustedes podían escuchar A través de los testimonios Las que habrá que recuperar En el corto tiempo Sobre todo Porque los más afectados Fueron aquellos Residentes En el sector Rural de ese distrito. Hacemos otra pausa y en minutos volvemos con todos ustedes. Productos artesanales del bosque, helados y café, en un espacio rodeado por naturaleza, frente al Parque Miguel Lelio. Te invitamos a probar ricas e irresistibles cremas heladas. También cafés, jugos, desayunos y meriendas con delicada y sabrosa pastelería. Y por qué no, una picada con una cerveza. Te esperamos en la avenida 10 5246, entre 105 y 107. Delivery 43 9203. Búscanos en Instagram. Del Bosque, Helados y Café. ¡Gracias! 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 Pinta de todo tipo de accesorios. Prodmax, en 46-2382, teléfono 52-1807. Noche inestable, la del primer día hábil de la semana y del año, con una temperatura que se ubica en 15 grados una décima, humedad 92%, vientos que soplan del cuadrante sur. Han sido recurrentes durante 2018 y en este incipiente 2019, los reclamos por pérdidas de agua. Muchas de ellas de larga data, como lo que sucede en 65 y 72, y expone ante este noticiero un vecino del lugar. Tenemos un problema acá, una pérdida de agua. Ya hace varios meses, he llamado más de 10 veces al 147, y avisan a obra sanitaria, pero no hemos tenido ninguna respuesta positiva. ¿Y el agua se derrocha permanentemente? Se derrocha permanentemente y a su vez se pone fea, acá en la calle con las hojas, todo eso, y viene el verano, van a venir los mosquitos y va a ser para problemas. Es un problema de larga data que parece ser que no tiene solución. Pese a los llamados continuos de ustedes. Exactamente, la señora de acá, de los consultorios, llamó varias veces, yo llamé más de 10 veces. La señora de la vuelta, de la farmacia de Luz y Fuerza, llamó también al 147, y no hemos tenido respuesta. Porque en la calle 70, entre 65 y 63, hay dos roturas del pavimento, en la cual tienen pérdida de agua también. ¿Acá a la vuelta? Acá a la vuelta, exactamente. Y estamos preocupados porque en otras partes falta agua y acá se está derrochando. Y no sé qué tipo de solución le pueden dar. O sea, no sé a quién llamar ya. ¿La gente de Obras Sanitarias en algún momento vino a ver la situación? No, 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 no. No, ahora no. No ha venido. Para nada. En ningún momento se han hecho presentes. Porque yo estoy en contacto con la señora de acá, de los consultorios, y no, no han venido. Y fue clave la rápida decisión que tomó un vecino al advertir que tres delincuentes habían ingresado en una vivienda de calle 91 al 2100, motivo por el cual puso en alerta de lo sucedido al 911. En cuestión de minutos arribó la policía. El vecino reportó que los malvivientes se movilizaban en un Renault Clio de color dorado. Con posterioridad, muchos elementos, básicamente artículos de electrónica y de mucho valor, fueron dejados abandonados en una obra en construcción lindante al domicilio donde habían ingresado. Más tarde la policía reunió una serie de elementos que derivaron en un allanamiento que se concretó en las últimas horas en 94 y 55. En esa vivienda, según señala el parte policial, se pudo secuestrar el vehículo sospechado de que utilizaban los delincuentes. Y además se logró la aprehensión de una persona que fue identificada como Miguel Cervera. No se adoptaron mayores diligencias en virtud que el damnificado había recuperado la totalidad de los elementos sustraídos. Pero lo importante para destacar es cuando sucede un hecho de estas características y que alguien advierte movimientos extraños, pueda reportarlo, como bien lo hizo este vecino, al 911. Ahora nos ubicamos en Puerto Quequén, en la margen Necochea, en un sector que está siendo destinado para la llegada de los aerogeneradores y componentes de estos. El lugar ha sido adjudicado a una empresa de Quequén que se encargará de toda la logística. La empresa Nequén tendrá a su cargo la operación de la zona 1 del área logística, un predio de más de 6 hectáreas destinados a la recepción de los componentes de los molinos eólicos que llegarán en breve a través de Puerto Quequén. Así lo dispuso el directorio del consorcio portuario que a través de un concurso adjudicó a la mencionada firma. En tal sentido, el próximo viernes a las 11 se realizará un acto que será el desenlace del proceso, siendo el mismo encabezado por el doctor Arturo Rojas. El referido concurso tuvo por objeto seleccionar a la persona jurídica que se encargará del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la zona 1 del área logística Necochea del puerto de Quequén mediante un contrato de asociación público-privado, APP. Sobre la decisión adoptada, Rojas aseguró que, en términos globales de la oferta, la capacidad de prestación del servicio y la celeridad en la asunción de sus tareas, se decidió adjudicar el concurso a la empresa Nequén. Está prevista para los primeros días de la segunda quincena de enero la llegada de un buque con el primer cargamento de aerogeneradores. El navío Tianlu, de bandera de Hong Kong y con una eslora de 190 metros, transporta un embarque cercano a las 2.500 toneladas compuesto por los componentes de 8 molinos eólicos. Desde el consorcio informaron que amarrará en el giro 10 de la margen Necochea. En el marco del plan Renovar, que impulsa el gobierno nacional para explotar y generar energías renovables, esos aerogeneradores serán destinados a Vientos de Miramar, uno de los tres parques eólicos, junto a Vientos de Necochea y Vientos de Reta, a construirse este año en el área de influencia de Puerto Quequén. Como se señaló, la empresa Nequén será el operador logístico en el espacio físico donde se depositarán los materiales que en los próximos días comenzarán a llegar a la estación marítima local. Ahora vamos a hacer un repaso de los principales temas del día a través de estos títulos. Emilia, la primera beba, María Emilia, hija de una pareja de Quequén, se constituyó en el primer bebé de 2019, nació poco después de las 11 de este martes 1 de enero. Pesó 3 kilos 100 gramos en la clínica Cruz Azul. Hablan los padres de la pequeña. Agasajo al primer turista, un matrimonio porteño, fue agasajado por el Entour este martes minutos después de las 10 al haber sido los primeros visitantes en concurrir a las oficinas de ese ente en búsqueda de folletería. Recibieron numerosos obsequios de regalo. Alta ocupación. Durante el fin de semana largo, Necochá tuvo un alto nivel de ocupación. Según estadísticas del Ente de Turismo, llegó al 71.4%. Según las mediciones de ese organismo, se registró un incremento de casi el 30% con relación con esas fechas. Emilia se convirtió en la primer bebé de 2019. La pequeña se encuentra en perfecto estado de salud y también sus padres, que están por demás contentos ante esta excelente noticia. Bueno, Georgina, aquí tenés la nena que es la primer bebé del año. ¿Cuándo nació? Sí, nació ayer a las 11 y 20 de la mañana. ¿Eso fue a través de cesárea? De cesárea, sí, sí. ¿Estaba prevista la fecha? No, esperaba para el 3, así que se adelantó dos días. ¿Se dio todo con naturalidad? Digo, ¿se hizo bien la cesárea? ¿No tuviste ningún tipo de inconveniente? Sí, sí, no, no, todo bien. Pasa que no llegaba a dilatar lo que tenía que... en el momento y así, bueno, como que se apuró todo y hicimos cesárea, así que nació. ¿Estabas en tu casa cuando comenzaron las contracciones? Sí, ya desde el 30 había arrancado con contracciones, 30, 31, y ya ayer a la mañana no aguantábamos. ¿Es el primer bebé que tiene? La primera, sí, la primera nena. ¿Y se llama? María Emilia. ¿Cuánto pesó? 3,10 kilos, sí, chiquita. Bueno, vamos a preguntarle aquí al papá también cómo se siente ser el papá de la primer bebé del año 2019. Muy contento, muy emocionado. La verdad que no lo esperábamos. Veníamos corriendo el 30, el 31, con contracciones ellas y veníamos, íbamos y veníamos. Bueno, al final se dio que fuera ayer, el primero. Se lo ve muy bien tanto a la mamá como a la nena. ¿Ya tienen previsto cuándo le den el alta? Sí, el alta me parece que es el mañana, mañana a la tarde ya le dan el alta y bueno, ya después de ahí para acá se está armando todo. ¿Hace mucho tiempo que están en pareja? Sí, hace un año y medio, no hace mucho, hace un año y medio. Bueno, felicitaciones entonces y a disfrutar de la nena. Muchas gracias, gracias a todos. Y después de la felicidad de esta joven pareja de Quequén por la llegada de Emilia, nosotros nos vamos a otra pausa comercial. No se vayan. Cocina Gaucha Accesorios en hierro y madera. Trabajamos con todas las tarjetas. Lunes a sábados 9.30 a 13 y 16.30 a 20.30. Calle 61-2399, esquina 54. Cocina Gaucha. Repuestos Vega y Compañía. El hipermercado en repuestos nacionales e importados. Rectificación de campanas, kit de embragues nuevos y reparados, línea completa en frenos, amortiguadores, espirales, rótulas, extremos, cajas de dirección, todo para el tren delantero. Todas las tarjetas y ahora 12 y 18. Repuestos Vega y Compañía. Avenida 59-2236. Nuestra ciudad siempre fue considerada la mejor playa argentina. Orgullosos. Recibimos a miles de turistas para disfrutar del único festival nacional destinado a los niños. Municipalidad de Necochea. Te conecta con vos. Apart Lima 265. En Avenida 9 de Julio, a 500 metros del Obelisco. La mejor forma de disfrutar su estadía en Buenos Aires. Tenemos rápido acceso a estadios, cines, shoppings y centros de exposiciones. Apart Lima 265. Teléfono 11-4381-2054. Reservas arroba apartlima265.com. Lima 265. Ciudad de Buenos Aires. Si necesita planificar, proyectar, diseñar, dirigir o asesoramiento sobre su próxima obra o inversión, contrate a un arquitecto. Se lo recomienda el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9. Señor, señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en casa, sentite como en pava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en pava. Cerrajería, repuestos de sanitarios, abierto todo el año, ferretería de la costa, avenida 2 entre 83 y 85. Llegamos continuidad a toda la información, la temperatura se está ubicando en 14 grados 9 décimas, la humedad 92%, los vientos soplan del sur a una intensidad de 13 kilómetros en la hora. Actualizamos la información con relación a lo que habíamos contado al comienzo de dos jóvenes que se encontraban desaparecidos y que la policía había implementado un protocolo de búsqueda para dar con sus respectivos paraderos. Debemos decir que en las últimas horas retornó a su hogar sano y salvo el menor de edad Fabián Israel Aguirre Dasis. Se comunicó a través de un parte policial la novedad señalándose que el menor había manifestado que se encontraba con una amistad durante el tiempo que permaneció ausente de su hogar, no dando mayores explicaciones. Sin embargo, sigue activa la búsqueda del otro joven desaparecido, no es de nuestra ciudad, transitoriamente residía en un hotel de la Diagonal San Martín. Nos referimos a Leonel Abrán Ríos, de 34 años, de dos jóvenes desaparecidos, uno retornó a su domicilio particular y de esta manera se reencontró con su familia. Y ahora vamos a ocuparnos de los visitantes que eligen Necochea, aquellos que lo han hecho para despedir el 2018 y recibir el nuevo año y prolongar sus estadías, como aquellos que han comenzado sus vacaciones. Fue un matrimonio porteño que llegó al Entour en búsqueda de folletería, que se convirtieron en los primeros turistas de esta temporada y como tales fueron agasajados desde el ente descentralizado. Llegamos a disfrutar Necochea como todos los años. ¿Vienen todos los años de la temporada? Yo hace 10 años que estoy acá, que la conocí a ella, venimos siempre a Necochea hace 10 años. ¿De dónde provienen? ¿De dónde están? Yo hace 42 años. Estoy de Buenos Aires y tengo departamento acá, así que venimos todos los años. Escuché que estaban preguntando por el Festival Infantil, ¿tienen chicos que así? Sí, el año pasado estuvo muy bueno, esperemos que este año sea como el del año pasado, porque se había dejado de hacer, después llegó Pacapaca, después lo volvieron a hacer. Y el año pasado estaba muy bueno, que salió de allá, no sé qué era la calle, porque de calle no me guío por acá. Exacto, este año también hay modificaciones de la avenida 2 y avenida Pinolandia. En los cines salía, había salido. Exactamente. Así que bueno, ¿qué tienen pensado hacer? ¿Qué es lo que más les gusta de Necochea? A mí la playa particularmente, me gusta mucho el parque, y lo que más me encanta es que este año pasé y está hermoso, por lo menos está ordenado, es el Lago de los Cines. Que le faltaría que le escriban de vuelta ese cartel que dice Lago de los Cines para la foto. Yo soy uno de los que va por eso, ahí, a ese lugar. Escuché también que preguntaste, ¿la carrera nocturna o la carrera? Sí, todos los años acá, que salía de acá, y este año no llego, porque este año me preparé para correrla, pero sale el 19, yo viajo el 13. El año pasado tampoco llegué, porque se corrió un 16, pero siempre, todos los años se hacía de acá. Este año no había dejado de fumar, así que empezaba, por lo menos, a hacer el intento, pero no se da, será para el año que viene. Y vos, más allá de disfrutar con los chicos del Festival Infantil, ¿qué tenés pensado hacer estos días de vacaciones? Descansar, justamente, descansar, ir a la playa, tirarme ahí. Bueno, es toda rutina, vengo tantos años de que, igual a la mañana nos levantamos temprano, vamos a recorrer por el parque, que ya vimos que hay un circuito, él lo corre, yo lo camino. Pero bueno, hacemos vida sana, la mañana combinando, después a la playa, que venimos acá a Valero Poseidón. Hay lugar para todos y también hay que comer lo que les están dejando. Se agradece. Sí, sí. Se agradece y vamos a disfrutar de los regalitos que nos dio acá en tour. Muchas gracias por estar con los turistas, ¿no? De pasarle, está muy lindo el lugar, porque yo el año pasado no llegué para la inauguración. Y yo siempre iba el de allá al fondo, o el que estaba allá, que ahora está prefectura, a buscar folletería. Y ahora me queda más cómodo, aparte está bien armado, más lindo. Se vieron muy beneficiados de eso, no cabe en duda, con todos los presentes que recibieron este matrimonio, que junto a su familia eligió una vez más Necochea para pasar sus vacaciones. Ahora tenemos que hablar de lo que ha sido la ocupación hotelera y extrahotelera, porque la estadística es buena, marca un incremento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Un buen nivel de ocupación se registró en Necochea en el fin de semana largo de Año Nuevo, con un porcentaje que llegó al 71,4% promedio en los diferentes tipos de alojamiento del distrito. La medición realizada desde el ente Necochea de Turismo en Tour, para el primer feriado arroja números muy alentadores, y se espera que crezca de acuerdo a este prometedor inicio. Incluso, comparando con la misma medición de la temporada pasada, hay un aumento de casi el 30% respecto a estas fechas. Se observa mayor ocupación en las cabañas y en los hoteles de más cantidad de estrellas, tendencia que se mantiene desde temporadas pasadas. Las estadísticas se basan en un muestreo típico que efectúa todas las semanas el entour, y los resultados son cotejados con los que también realiza el área de turismo de la provincia de Buenos Aires. Y los turistas ya están en la ciudad, la primera avanzada no ha sido favorecida por las condiciones meteorológicas, no obstante, tienen otras alternativas, tienen otras propuestas para invertir su tiempo libre. Y así lo reflejamos en esta recorrida que hicimos por lugares estratégicos de la ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Y como es habitual, como es una linda costumbre, cada verano en TSN Noticias Edición Central, ya estamos compartiendo, ya estamos transitando nuestro especial bloque veraniego. Pero, ¿acompañe o no la condición del tiempo? En este caso, en esta circunstancia, el tiempo no se está portando bien. Pero de cualquier manera, nosotros aquí estamos, con la información, con los protagonistas y rescatando, en este caso, el testimonio de, como diría un conocido operador inmobiliario necochense, el testimonio de nuestros ilustres visitantes. Claro que sí, los turistas. ¿Tu nombre? Cristian. Cristian, ¿de dónde sos? De Las Flores. Las Flores, provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, sí. Bueno, así es. ¿Primera vez en Necochea? No, es la tercera vez. Hace añazos que no venía. Vine, creo, para las colonias de vacaciones, he egresado de primario, y después una vez más, y bueno, hace 20 años más o menos que... Ah, hacía bastante tiempo. Sí, sí. Hacía bastante tiempo que nos habías abandonado. No, hay otros, fuera hay otros destinos, pero bueno, no, la he encontrado bastante cambiada, bastante más grande. ¿Cuándo llegaron? Eh, hoy, hoy, con la tormenta. Con la tormenta, con la lluvia. Nos vino corriendo todo el camino, pero bueno, esperemos que cambie. Ya está mejorando, así que mañana por ahí tenemos suerte y un día lindo. Exactamente. ¿Por muchos días se quedan? Hasta el domingo. El tiempo va a mejorar. Ojalá nos ayude, ojalá nos ayude. Así es. ¿Tu nombre? Felisa. Bueno, Felisa, ¿con qué expectativas han llegado a Necochea? Bueno, también vine de muy chica y hacía mucho que no venía, así que no, está cambiado. Se nota otro turismo, sí, se nota más grande la ciudad, así que bueno, trajimos a los chicos a conocer. ¿Cómo se llaman los chicos? Jerónimo y Guadalupe. Jerónimo y Guadalupe. Sí, sí, sí. Así que bueno, vamos a ver, ojalá que mejore el tiempo para aprovechar un poco de la playa. Javier. Javier, ¿de dónde son? Javier Blanca. Bahía Blanca, bueno. Bahía Blanca, muy vinculada con Necochea, sobre todo en cada temporada de verano. Sí, sí, bárbaro, bárbaro. Hoy no nos recibió bien, pero bueno. Veníamos de mucho calor y bueno, nos viene bien esto. Hoy un día fresco como para tomar aire. Sí, para descansar, para descansar. Descansamos bastante desde que llegamos, así que bueno, ahora salimos a dar una vuelta. ¿Vienen seguido, Necochea, cada tanto? Mirá, hace 6, 7 años que no veníamos, pero anterior a esto veníamos todos los años, cuando nuestras 3 hijas mayores eran chicas. Pasábamos todos los veranos acá. Y ahora tenemos a esta criaturita, entonces lo trajimos. ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se llama? Cinco y se llama Mateo. Héctor. Héctor, ¿de dónde es? De Salto. ¿Primera vez? Primera vez. Y seguramente con expectativas, ¿cómo llegaron a la ciudad? Bien, bien, aparte todo muy lindo. O sea, recién llegamos, así que bueno, todo muy lindo. El cielo por ahora cubierto, tuvimos algunas precipitaciones, pero bueno, seguramente esperando el mejoramiento del clima del tiempo, ¿no? Sí, sí, cuando se ponga lindo vamos a disfrutar la playa. Las extensas playas que tenemos. Sí, no conozco nada, así que bueno, se ve lindo, grande. ¿Y cómo llegaron hasta Necochea? ¿Cómo la eligieron? ¿Tenían alguna opinión allí en Salto? No, no, no conocíamos nada y salió así de una nomás, vamos a Necochea. Andrés, ¿cómo andás? Buenas tardes. Andrés, bueno, bienvenido, ¿de dónde son? De Buenos Aires, de zona oeste, Ramos Mejía. Ah, bien, bien. Tengo familia. ¿Tenés familia en la zona? Ah, mira, nos encontramos siempre con alguno, ¿viste? Siempre. Lástima el día, feo, pero si no, hermoso, lo estábamos pasando muy lindo. ¿Cuándo llegaron? La semana pasada, ¿no? Para el 26, 26, 27. Ah, ya hace unos días. Sí, sí, podemos todo el mes, sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Estamos al lado de Keke, nosotros, pero bueno, la pasamos muy lindo acá también. Un día para pasear. Un día para pasear. Para caminar, para tomar aire. Para tomar aire, perfecto. Mañana esperamos que tengamos un día de playa, así que a disfrutarlo. El mal tiempo supuestamente era hasta hoy miércoles. Ah, bueno. Hasta hoy miércoles. Buenas noticias, entonces. Agradezco. Buenas noticias. Noticias fresquitas, ¿eh? ¿Listo? Sí, 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 ojalá, ojalá que así sea. Mañana nos acordamos de vos, ¿eh? Sí. Dale. Dale. ¿Y por qué Necochea? ¿Por qué la elección? Uy, venimos desde que nacimos. Hay una ligación fuerte, entonces. Exactamente. Nos gusta. Vacaciones sin pasar una semana por Necochea, es como que no son vacaciones. Diversidad de ciudades que se convirtieron en centros de emisores para la llegada de visitantes. Todos buenos testimonios, pero me voy a quedar con el último que dijo, si puedo extiendo mi descanso todo el mes y no hay vacaciones si no paso por Necochea. Si hubiésemos hecho un certamen de declaraciones, no cabe ninguna duda que este último hombre se hubiese llevado el primer premio. Vamos a ver cómo sigue el tiempo. Se lo contamos en instantes después de la pausa. No se vayan. Gracias. 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 Compañía de Transportes Necochea, Sociedad Anónima. Décadas de compañía transportando vida y trabajo. Informate en su página, estáaquí.info, la guía virtual de la ciudad. Porque siempre hay motivos para festejar y regalar. Mileño, te espera para elegir tu regalo. Celebremos estas fiestas con prendas de Mileño. Cuotas, tarjetas Banco Provincia, descuentos con tarjetas Banco Nación, descuentos especiales contados de efectivo y, como siempre, créditos personales. Mileño, 59 casi 64. Encontrás el lugar en el mapita, chequeás dónde queda, arreglás por WhatsApp. Y como tenés el nuevo pack prepago de personal, un giga más WhatsApp gratis por 7 días a solo 60 pesos, te sobran datos para sacar fotos al plato, subirlas y darle envidia a todos tus contactos. Personal. En estas fiestas, regalá una sonrisa. Pileta Pelopincho de 4 metros 45 por 2.25 a solo 6.399 pesos. Conseguila en Lucaioli. ¿Puedo que nos alucinamos? ¿Puedo que nos alucinamos? Entonces, el cabrón es stylistísima. Gracias por ver el video. Siempre está en su hogar, con productos frescos de gran calidad. Pureza nutritiva de sus quesos, de sus cremas, y un dulce de leche con sabor artesanal. La Dios, la Casiana, gusta más por su sabor especial. En estas fiestas, regalá una sonrisa. Pileta Pelopincho, de 4 metros 45, por 2.25, a sólo 6.399 pesos. Conseguila en Lucayoli. After Beach, en Bingo Golden Palace. De martes a viernes, disfruta tributos, stand-up, magia y música para bailar. Además, máquinas tragamonedas y sala de bingo, ruletas y póker electrónico. Tenemos todo para que tu verano sea perfecto. Nuestra ciudad siempre fue considerada la mejor playa argentina. Orgullosos. Recibimos a miles de turistas. Para disfrutar del único festival nacional destinado a los niños. Municipalidad de Necochea. Te conecta con vos. 14 grados, novedísimas. La actual temperatura fueron días de intensas tormentas. Los que se han registrado con mucha actividad eléctrica y una abundante caída de agua. Por eso le contamos de qué manera este fenómeno meteorológico repercutió en el distrito. Fuertes e intensas precipitaciones tuvimos en nuestra ciudad y su zona de influencia, culminando 2018 y empezando 2019, aunque, afortunadamente, no hubo víctimas que lamentar. Lógicamente, uno de los principales problemas se dio en algunas calles asfaltadas y en varias de tierra, tanto en Necochea como en Quequén. Después de las altas temperaturas y porcentajes de humedad, y tal cual lo había adelantado el Servicio Meteorológico Nacional, se vinieron las intensas lluvias acompañadas de fuerte actividad eléctrica que provocó preocupación en nuestra gente. Esta tarde, la Cooperativa Agropecuaria General Necochea difundió algunos registros de lluvia en nuestro medio y la zona. Por ejemplo, en Necochea-Quequén cayeron 62 milímetros, en Balcarce 10 milímetros, en Energía 25 milímetros y en el Paraje La Ballenera 5 milímetros. Por su parte, en Nicanor-Olivera-La Dulce cayeron 32 milímetros, en Lovería-Tamangueyu 12, en Los Pinos, partido de Balcarce 8 milímetros, Mechongué 9 y en la ciudad de Miramar, cabecera del partido de General Alvarado, tan solo 2 milímetros. La Cooperativa Agropecuaria General Necochea indicó que en Ramón-Santa Marina cayeron 60 milímetros, en San Agustín 10 y en Comandante Nicanor-Otamendi, 2 milímetros. Recordamos, y esto es una muy buena noticia para nuestros visitantes, la condición del tiempo irá mejorando ya desde la madrugada de este día jueves 3 de enero, con temperaturas en Paulatino Ascenso. Mañana jueves, la máxima llegaría a 20 grados, el viernes a 23, el sábado a 28 y el domingo a 31 grados. Una imagen impactante realmente la que mostraba ese sector del centro de la ciudad que dista considerablemente de lo que sucedió con posterioridad cuando sí se registraron precipitaciones, pero no de la intensidad y de la magnitud como las del primero de año. Y a todo esto, como si el tiempo se lo contamos ya mismo, teniendo como objetivo, por supuesto, volver a la playa. Habrá que esperar. Temperatura mínima de 17 grados, una décima. La máxima de 22 grados, 3. Los vientos soplan del cuadrante sur a 10 kilómetros en la hora. La humedad es del 96%, la presión milínes copas cales, puerto, quequén, operable para todo tipo de embarcaciones. Paciencia es lo que se necesita para aquellos interesados en volver a la playa porque no va a poder ser, por lo menos en la jornada de mañana, se esperan condiciones de algo nublado, poco cambio de temperatura. Y vientos del suroeste, 15 grados de mínima, una máxima de 21 grados. Pero si alguno se anima, lo puede hacer. Ya para el viernes, parcialmente despejado y agradable, 14 grados de mínima, 24 de máxima. Pintan mucho mejor las condiciones. Y para el sábado, sí, decididamente caluroso, con nubosidad variable, 16 grados de mínima y 30 de máxima. Y hasta aquí llegamos. Pero usted no se vaya, quédese con toda la programación porque en este renovado comienzo de año llega en vivo el programa El Ciudadano con la conducción del periodista Hugo Moller. Nos reencontramos mañana a partir de las 13 en este mismo canal. Buenas noches. Punto final para esta edición de Noticias. Noticias Caracol